El elenco de Desayunos Informales y a toda la gente, ¿no? Buen fin de semana, parece que va a estar frío. Y se vienen las vacaciones. Ya prácticamente cuando salen los chicos del cole, van a empezar dos semanas de vacaciones. Por eso nos encantó esta mañana invitar a Nicolás de Barbier, el psicólogo especialista en niños, y quien nos va a salvar porque nos va a dar un montón de tips esta mañana. Ya te comprometí. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días, María. Buenos días para ti y para toda la teleaudiencia. Hemos hablado acá en otros momentos de las hiperagendas de los chicos, ¿no? Que tienen un montón de actividades curriculares, extracurriculares, y después tienen que ir a jugar con un amigo. ¿O tienen que...? ¿Qué pasa en vacaciones? ¿Tienen qué también? Buena pregunta. Y es lindo, lindo me parece, llevarlo para ese lado, porque the house is on fire. Digamos, hay una emergencia no declarada, por lo menos no formalmente, de volver a tener lucidez como sociedad y recordar el verdadero sentido que tenía para nosotros cuando éramos niños en las vacaciones, la verdadera relevancia que tenía, qué era lo que recordábamos, qué era lo que nos quedaba impregnado, y que a veces nada de eso tenía que ver con algunas del menú en la que caemos hoy por hoy, donde lo que tú mencionabas, por ejemplo, básicamente, la vacación entendida, como su significado lo dice, que viene del latín vacatio, que es vaciarse, ¿verdad? Aprovechar este tiempo para ayudar a que nuestros hijos, inducir en nuestros hijos el vaciamiento de sus hiperagendas que suelen traer y que suelen estar cansados, ¿verdad? En esta parte del año parece fundamental. Entonces, queridos papás, no entremos en pánico y démosle a nuestros hijos lo que necesitan. Quizás no lo que desean y tengamos que bancarnos un berrinche o dos o tres, pero créanme que a la larga es lo que tenemos que hacer. Yo muchas veces, si los digo en el consultorio, María, averiguar qué es lo que mi hijo necesita podría definirse como una de las tareas más importantes de la hermosa tarea de ser padre. Es que muchas veces no lo hacemos. Muchas veces hacemos o les proponemos tal vez lo que necesitamos los adultos, ¿no? De que estén divertidos, de que no se aburran. Entonces, si no se aburren, de repente nos molestan. O hay berrinches, como decís vos, y eso nos da más trabajo. O tal vez estamos trabajando y ellos de vacaciones, entonces nos genera como una ansiedad de que, bueno, qué van a hacer, se van a aburrir. Pero aburrirse también es parte de la vida. Y como vos decías, eso debe vaciarse. Uno a veces cuando vienen las vacaciones del adulto dice, qué placer el no hacer. Voy a poder leer, voy a poder dormir. Y capaz que el chico también necesita lo mismo. Sí, totalmente. A mí me ha pasado en el curso de los últimos años, en el consultorio, ver cómo los niños vienen buscando o vienen necesitando nutrirse de algunas cosas básicas. Que quizás, como te decía recién, con la oferta del menú típico de la sociedad que hemos construido, no las tienen porque lo dejamos de tener. Me refiero a juegos que quizás no son hipersonoros, hiperestridentes, hipercoloridos. Juegos básicos, ¿verdad? Estoy hablando de un dominó, un shenga, que jugábamos nosotros, capaz, ¿verdad? Esos juegos de familia, de caja, ¿no? Esos juegos de familia que nos obligaban a la interacción, ¿verdad? Y que mediante la interacción íbamos construyendo la identidad propia y la identidad familiar y después la identidad social, ¿verdad? Esas cosas como que sencillas, que yo he visto, como te decía, últimamente retroceder y que los chiquilines cuando vienen a la consultora terminan, terminamos jugando con juegos que, como te decía, no se precisan pilas, baterías, se precisa lo más difícil del mundo que es disponibilidad emocional de uno para estar con la persona enfrente, recibiendo, ¿verdad?, con sensibilidad, viendo a ver qué es lo que necesita, de qué quiere charlar, qué le está preocupando. Momento divino de las vacaciones para ver nuestros hijos en qué están. Claro, darles tiempo y no cosas. Lo que pasa es que parece una misión imposible sacarlo de las pantallas. Dicen, ay, no, pero lo que le divierte al niño es jugar a la Play o a lo que sea que tenga, ¿no? Está bien, esto es un aceleramiento y es una realidad virtual que no es la vida y que después genera como una actitud de que no me banco nada, como una, lo que le llaman ahora, baja tolerancia a la frustración y que me imagino que ese es todo un capítulo. No, ese es todo un capítulo. Pero esa ansiedad y esa locura no genera esa, nada de tolerancia. O sea, yo que se uní a una sala de espera, antes, me acuerdo, nosotros teníamos que sentarnos a esperar y esperabas. Y eso ahora es como un capítulo que no existe, ¿no? Es algo imposible. Sí, y en este punto particularmente yo suelo llamar a los papás y hablar con los padres porque en lo que tú mencionabas, la autorregulación, ¿verdad? El sentido de la frustración, la importancia de la frustración, el aumentar en nuestros hijos el control de espera, nuestros chiquilines, ¿verdad? Que aprendan a esperar. En eso creo que el modelado parental, cómo nosotros nos autorregulamos, cómo nosotros sabemos esperar, es el mensaje más fuerte que yo he visto y de los más contundentes hacia los chiquilines, ¿verdad? Si bien yo lo hago, intento modelar en mis pacientes, en general, con mis hijos, con mis familiares, en fin, ¿verdad? Empezar por uno, ¿verdad? La revolución empieza en casa, como se decía, ¿no? Si yo quiero hacer la revolución, bueno, empezá por casa. Empezá vos, tratando de regularte mejor, de no pegar un grito. Si estás cansada, capaz la primera de cambio es un grito o bueno, acá se van todos a no sé dónde o en fin, ¿verdad? Regular uno que es posible llevar adelante esta vida estresante, que de alguna manera, porque es medio como que inevitable, ¿verdad? A veces entrar en periodos del año más estresantes que otros, pero es posible llevarlo, como decía el gran Buda, por el camino del medio, digamos, con felicidad, con transmitiendo felicidad, transmitiendo equilibrio, transmitiendo ecuanimidad, ¿verdad? Que nada es más importante que disfrutar este viaje, digamos, que de alguna manera es un regalo, ¿verdad? Claro, y aparte ser agradecido con lo que tenemos por delante, con lo que podemos hacer, porque por supuesto, hay gente que se va de viaje, se va a nosotros, y es muy enriquecedor. No todo el mundo puede hacerlo. Y de repente podés conocer, no sé, en la ciudad, lugares donde nunca tenés tiempo de ir, ir a ver arte, ir a pasear en un parque, ir al zoológico, y qué sé yo, diferentes lugares, y que eso sea el programa. Si uno lo transmite como, qué espectacular lo que vamos a hacer, tal vez el chico lo compre y lo viva de esa manera. En vez de decir, bueno, me hubiera encantado hacer tal cosa, ¿no? Eso de ver el vaso medio vacío y medio lleno, ¿cómo le cambia a los chicos? Sí, por supuesto, María, en ese sentido, ahora que vienen vacaciones, les recomiendo, afectivamente, que miren, la película La Vida es Bella, ¿verdad? Donde el concepto básico es esto, o sea, la realidad es una construcción, y transmitirle, qué mundo le transmitimos a nuestros hijos depende, no necesariamente, del mundo físico real que tengamos, sino más bien, en la construcción que nosotros hacemos de él, ¿verdad? A veces, un pan con dulce de leche untado por una abuela es muchísimo mejor, ¿verdad? Que la mejor invitación para el restaurante más caro que haya en plaza, ¿verdad? Para ir, ¿verdad? Para un niño, eso es como, ah, ese es el menú, bueno, mi hijo básicamente lo espera todo el año, ¿verdad? Cuando viene la abuela para comer un pan con dulce de leche, ¿verdad? Lo más sencillo, ¿no? Lo más sencillo, pero con tanto amor, que son esos recuerdos que tenés, como el ADN, ¿verdad? De nuestra infancia. Claro, y en eso que tú mencionás del ADN es lo que yo decía un poco de la construcción de la identidad y que se va amalgamando, ¿verdad? Después, en el sentido que tenemos de identidad familiar, cultural, social, etcétera, ¿verdad? Que ciertamente vemos una gran crisis también en eso, ¿verdad? La sintomatología como de desarraigamiento que estamos teniendo de nuestros chicos preocupa. Nico, eso se construye ahora cuando son niños y después transcurre la adolescencia que de por sí se adolece, pero con un chico, con otras bases probablemente lo va a transitar distinto. Sí, recientemente hemos perdido al gran Eduardo Ponset, el español, científico, promotor de la ciencia, en fin, economista, abogado, un tipo, y él decía que de hecho en sus últimos años lo dedicó también a generar más conciencia sobre todo lo que se genera en los primeros años, ¿verdad? y la importancia vital de los primeros años de vida, estamos hablando primera infancia, ¿verdad? Hasta los seis, siete años, si bien siempre estamos a tiempo de corregir cosas, la importancia de prestar especial atención en estas cosas sutiles, ¿verdad? Que terminan estructurando a veces la base de la personalidad y por ende también determinando la felicidad del individuo, ¿verdad? El niño, para poder ser hombre, tiene que ser niño, ¿verdad? O para que el hombre sea hombre, el niño tiene que ser niño. Me encantó y me encanta porque además es como un bálsamo de paz que te da de que vienen las vacaciones y no hay que correr y esa ansiedad de que hagan de todo, hay que disfrutar de ellos y hay que ver qué es lo que ellos quieren. Ese es el mensaje entonces. Lo que necesitan, sí. Exactamente. Gracias Nico, es un placer tenerte. No, gracias a ti María, gracias a ti, estoy a las órdenes. Muy bien. Nosotros ahora nos vamos a ver consejos para tomar agua de calidad, agua pura.